Ya estoy He curado, anestesiado y he olvidado de ti Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya están domados mis sentimientos, mejor así Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me ha arrancado, ya estoy en paz Me hielo la distracción, no tengo calificación No tengo satisfacción, solo bajo pa' la calle Te espero siempre mi amor, cada hora, cada día Te espero siempre mi amor, cada minuto que yo viva Te espero siempre mi amor, sé que un día llegará Te espero siempre mi amor, sé que un día llegará Hola Manu, eh Amparo Nada, solo para saber si todo va bien Y nada, un beso muy fuerte, venga Hola Manu, soy Juanjo ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contestas Te mando un fax, eh Hasta luego Nada es para siempre Yo siempre estaré a tu lado Nada es para siempre Yo siempre estaré a tu lado Nada es para siempre Yo siempre estaré a tu lado Nada es para siempre Yo siempre estaré a tu lado